Listo, ya estamos grabando. Perfecto. Hola audiencia del show de Babax. Yo soy Zacón. Como pueden ver acabo de conquistar el show, lo que significa que habrá grandes cambios a partir de ahora. No puedo creer que ese inútil haya logrado apoderarse del show. Creo que hemos subestimado a Zacón de Viac. Nunca fuimos conscientes de lo poderoso que podría llegar a ser. ¿Y qué haremos entonces Babax? Seguir con el plan. ¿Pero qué significa esto? Lo siento Zacón, pero es hora de un corte comercial. No puede ser. Era una trampa. ¿Y tú caíste en la trampa Zacón? Bill Rock. Pero si yo te asesiné. ¿Cómo es que sigues vivo? Hasta ahora no entiendo por qué todos me creen muerto. ¿Cómo inició ese rumor? Más bien habría que preguntar cómo reviviste. Bueno eso no importa ahora. Estás perdido Zacón. Ríndete. No me rendiré sin antes pelear. No tomaste en cuenta que nosotros tampoco vivimos solos Zacón. Mira a tu alrededor. ¡Tu cara! ¡Dios! ¿Besara caralbo? Está bajo control mental. Ya sabes qué hacer. ¿En dónde estoy? Estás solo Zacón. Y ahora tendrás que enfrentarnos a todos nosotros. Tu reinado de oscuridad al show ha terminado. Prepárate para pelear. ¡Espera Zacón! Dios mío ¿qué hemos hecho? Por favor. Dios mío ¿a qué hemos hecho? ¿Cómo se pierden los tres puntos derechos? Amén. Gracias por ver el video.